No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Por el cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiado Desacatado Alcorro Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Bola Permé la boca y el alcohol Impréndelo Bola Andres Se salió de control, y síguelo. Ya no le vas. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Te saca tan. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. En partilla. No me importa lo que de mí se diga, mi gusta es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Y síguelo. Cielo. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Música Dímelo Chino, The Most Winning Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 167 La 167